Las detenciones fueron realizadas en el marco de la segunda etapa de la denominada Operación Guaraní, por la que ya fueron imputadas otras 29 personas en julio pasado. Desde ese momento, la fiscal de Colonia, Eliana Travers, conjuntamente con la Policía de Colonia, continuó con la investigación que determinó la detención de 21 personas. De las investigaciones del proceso anterior, quedó, digamos, una parte sin poder imputar delitos porque no teníamos pruebas, se siguió la investigación hasta que dimos finalmente con las pruebas para poder, cosa que lleva mucho tiempo, ¿verdad?, para poder imputar los delitos. Las pruebas apuntan al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Hay gente que proveía la droga, gente que, bueno, que la suministraba, ¿verdad?, y hay algún delito vinculado por armas también o por tenencia, digamos, ilegal de armas o de municiones. Así que, bueno, tiene todo que ver con lo mismo, tanto con el suministro como la distribución o la venta de estupefacientes, como quieran. Sí, en los hallamentos se encontraron, como yo decía, armas, bueno, dinero, munición de diferentes calibres y drogas diferentes, cocaína, marihuana y alguna droga sintética también. En las próximas horas, la Fiscalía de Colonia tomará declaración a los 21 detenidos, aguardando las resoluciones judiciales. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. La Fiscalía de Colonia